En realidad los niños desde esa primera infancia, lo que es la poesía, la música y la pintura son inherentes a su personalidad. El niño le gusta cantar, el niño todo lo que implique, una rima, un ritmo, pues eso es algo que le interesa, que también de alguna manera los va preparando para ser buenos lectores en un futuro. La poesía es la vía más rápida para que el niño se convierta en un buen lector, pero además la poesía está en todas partes, está en todas las cosas, eso también hay que enseñárselo a los niños para que vean el mundo con otros ojos. Nos ayuda también a ser mejores personas, mejores lectores, tener más sensibilidad y una visión más bonita de la vida, que sabemos que incluso en las cosas que a la vista puedan ser feas, pero uno les busca el lado amable, el lado que pudiera ser el mejor lado de las cosas y la poesía nos ayuda en todo eso. Tengo terminado una antología, Pinta Leyenda, está ya en editorial, no acaba de salir, me dicen que es probable que en la Jornada de la Cultura Cienfueguera pueda salir esta antología porque es un homenaje a Cienfuegos desde las leyendas, desde las tradiciones y donde ahí yo logré reunir una gran cantidad de escritores que le cantan a nuestra ciudad, a la linda ciudad del mar. Me parece que eso me tiene muy entusiasmada porque es una obra mía pero es una obra colectiva también. Estoy trabajando en la segunda parte del libro entretenido, que es un libro para niños, un libro interactivo que también además de poesía lleva cuentos, lleva algunas zonas que son para pintar, el niño tiene que interactuar de muchas maneras como deben ser los niños y los libros de hoy. Tenemos que buscar esa dinámica de manera tal que tú le puedas ofertar al niño una obra más atractiva.